... ...esto que vamos a celebrar hoy es la novena edición... ...de una actividad que consiste por la mañana... ...como estáis viendo están entrando para prepararse para una prueba... ...se le van a hacer 20 preguntas, bastante... ...no tanto de lo que sería la enseñanza arreglada de las matemáticas... ...pero sí donde va a jugar mucho la intuición... ...la forma de plantear y resolver problemas desde la imaginación... ...y luego hay una segunda parte en la que siempre hemos invitado... ...a alguna persona matemática de un reconocido prestigio... ...fundamentalmente en la investigación y en la divulgación... ...de tal manera que haga muy cercano lo que es... ...la ciencia para la juventud... ...pensamos que a través de la diversión es una de las formas mejores... ...en las que uno se puede acercar a cualquier cosa nueva... ...y bueno que veáis hoy cómo van a entrar en este... ...o están entrando en este espacio... ...más de 600 estudiantes de la provincia de Almería... ...vienen de más de 43 centros... ...hasta ayer eran 43 los centros que estaban inscritos... ...pues eso de alguna forma nos lleva a la confianza... ...de que cuando se ofrecen elementos interesantes... ...pues para que nuestros jóvenes se incorporen... ...pues no solamente hay que hacerlo a través de TikTok... ...ni tiene por qué ser un cantante famoso... ...las matemáticas a través de los profesores y profesoras... ...que tienen en sus centros de enseñanza... ...pues parece que se lo hacen lo suficientemente atractivo... ...pues para que quieran venir y participar de esta actividad.